Un abrazo para vos, Nachito. Nachito, sobre todo, es un ser humano y es un comediante, ¿no es cierto? Así es. Primero ser humano, primero ser humano y después comediante. En ese orden. ¿Cómo está la vida, Nachito? Bien. Mejorando. Mejorando. ¿Por qué? ¿De dónde venís? Mejorando. ¿De dónde venís para decir que estás mejorando? No, y por todo esto, viste, del bicho maldito. Claro. Porque estoy un poco más tranquilito ahora, que tengo una dosis. ¿Cuál? Viste que nos preguntamos cuál ahora. La Sinopharmaco. Ah, somos compañeros de dosis. Compañeros de dosis, sí. No te pasó nada, viste. No, pregunté, tengo amigos también comediante, Lucas Lauriente, por ejemplo. Sí, señor. Que le han dado la AstraZeneca y... Te deja liquidado. Me dijo, me la di a la mañana y a la noche dije, ya está, ya pasó, y a las 5 de la mañana se le va a dar. Bueno que le da letra para seguir componiendo, para tener más material, ¿no? Sí, sí, la Sinopharm desde ahí no nos da nada, porque casi ni se siente, viste. No, no, y me dijeron, pregunté ahí cuando llegué al vacunatorio, le dije como, viste, es como... ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Cuál tiene? ¿Qué tenés para ofrecerme? ¿De qué talle? ¿De qué color? Ya te va a llegar para la segunda, además. Preparate. Y ojalá, ojalá. ¿Cuántos años tenés, Nacho? Yo tengo 29. Claro, un pibito. No, no, ya no puedo usar esa carta. Claro. ¿Qué carta usás hoy, Nachito? Está difícil. Está difícil. Me sigo afeitando todo, pero la carta de la juventud ya no es lo que era antes. No, pero los cachetes, el buzo, da, 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 da. Bueno, los culovers ayudan, ¿eh? La inmadurez también, ¿no? La inmadurez, la inmadurez ayuda. Claro. Pedir comida, no saber cómo manejarse bien en un departamento también es. Bien. No manejar. No manejar. Mirá, yo aprendí a manejar a tu edad. Y no es un orgullo, ¿eh? A los 25, 26 canchereaba con eso. Y hoy digo, qué boludo, ¿por qué no aprendía antes? Bueno, no, yo no canchereo. O sea, yo estoy en ese momento en donde digo, debería saber manejarse. Sí, sí. Hasta hace dos años te decía, no, ¿para qué? No voy a comprar un auto nunca. Pero vas a ver qué te cambia. Si te podés comprar un auto, después cualquiera que fuera, Pero, perdón, ¿cuántas veces haces la plata a Cava? Y varias. Ahora lo estoy haciendo varias veces. Ya está, tenés que manejar. No, manejar. Y otra opción que se barajó es mudarme a Capital. Pero habiendo nacido en La Plata y vivido en La Plata toda la vida, es muy difícil mudarse a Capital. ¿Te da culpa? No sé si es culpa, pero es un poco como decir, es una vida muy tranquila en La Plata. Es un barrio. Y mi hermano que vive acá, que se mudó, me dice, boludo, hay 100.000 barrios en Capital. Lo que pasa es que no conocés Palermo y conocés Lobelisco. ¿En qué barrio vive tu hermano? Mi hermano vive acá en Palermo. Que es un lío. Pero Pablo, mira, vive en Saavedra y... Tranquilo. Si yo vivo, donde yo vivo, tranquilamente puede ser La Plata. Si caminás por mi barrio, puede ser un barrio de la Plata. No hay diagonales nada más. No hay diagonales. Esa es la ventaja. Es un error la diagonal. No la defiendan más. La diagonal es un error, pero quiero defender una cosa de La Plata, que es la calle con números. Sí, eso por supuesto. Sí, 100%. Sí, sí. Después del 86 viene el 87. Eso es... Al fin alguien que no es de La Plata, que me lo reconoce. ¿Y van a Gesell de vacaciones los de La Plata? Está bien. Sí. Y qué quilombo hay, ¿no? Porque sí, me encuentro en las 5 de La Plata. Y es difícil, es difícil. También hay muchos numerillos. Sos de estudiantes, ¿no? De estudiantes de La Plata. Igual el fútbol a mí me chupo. Sí, hoy no está en un buen día. Hoy el fútbol... No, ¿no? Nada, nada. El fútbol de muerte se va a desquitar, me parece. Sí. Nachito, bueno, y hoy... Sos todo un fenómeno en YouTube y en Instagram, ¿o no? No, gracias. ¿Te va bien? No, sí, estoy... Le estoy tratando de meter ahora, desde que empezó la cuarentena, dije como, bueno, hay que hacer cosas para distraerse sobre todo. ¿Cuál es tu video que más te gusta? El video que más me gusta... De los que hiciste. Y por ahí te puedo decir los que más me divierten. Generalmente los que más me divierten a mí no son los que más funcionan. Ajá, a ver, nombrame uno que te divierta y uno que haya funcionado así, grosso. Y, por ejemplo, hay un video que hacemos con un amigo que hacemos una parodia de un programa de cine que yo lo entrevisto, que es más onda, cha, 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 todo por dos pesos, que es lo que más me gusta hacer a mí. Sí. Y que es como una parodia de un programa de cine en donde él cuenta que tiene el récord de la escena de acción más larga de la historia del cine, que dura una hora y media. Y yo, en edición, fui pegando imágenes de cualquier película y nada. Es todo como absurdo. Y eso te divierte más a vos que al público. Eso me divierte, me vuelve loco a mí hacer eso. Sí. Pero después los videos que más virales se hacen son, no sé, hay uno que hago del hablador, que es un pibe que juega al Fútbol 5, que habla, pero que juega horrible y que se ultra mega viralizó por WhatsApp. Pero haciéndolo no me causaba. O sea, yo por ahí ahora lo veo y es como, bueno, algo por ahí me da gracia. Pero no es que me divierte tanto hacer eso. Me divierte mucho más la improvisación, el hacer como programas, magazines. Hiciste una parodia a La Caja Negra también. La parodia a La Caja Negra me divirtió mucho con mi amigo, con Argentuso, con José Ordo aquí. Entrevista a Dios. Entrevista a Dios. Hay una especie de generación platense de comediantes. Sí, está, bueno, Argentuso, está Fran Gómez, está, bueno, te lo resumo así nomás, Jorge Pinarello. Y bueno, después, no sé, por ejemplo, Coscu de Stream es de La Plata. Bueno, también metí streamer también. Ya no, metí streamer. No, 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 me refiero a toda esa bola, todos ustedes. Sí. Vos estás que es una generación, entre todos juntas medio país de followers. De verdad, están todos ahí en La Plata, algo se generó. Y entre ustedes se conocen, hacen videos, está buenísimo. Sí, esa comunidad está buena. Y lo que tiene también a favor La Plata es que al ser una ciudad que no es grande y es universitaria, tenés gente de todos los lugares del país. Entonces ahí como que vas haciendo un público más general y eso te sirve después a la hora de hacer teatro, por ejemplo, que hicimos con Fran mucho tiempo. Pero es una buena plaza teatral La Plata. La Plata también es una buena plaza teatral. Y tiene algo que nos pasó a nosotros, por suerte, que es que fuimos muy bien recibidos porque no es fácil para el platense ver a alguien de La Plata. Ah, quieren ver a alguien, un porteño. Claro, es como decir como, este pelotudo me lo cruzo todos los días. Claro, dale padre. ¿Quién me va a hacer reír este boludo? ¿Quién me va a hacer reír este boludo para una entrada? Claro, claro. Pero bueno, ahí está la ventaja de que hay mucha gente estudiante del interior. Es una ciudad grande también, ¿no es chica? Es una ciudad grande, pero yo después vengo acá y digo, claro, no, no es una ciudad grande. Claro, claro. Por ahí es un horror compararlo con Capital y no con todo el resto del país, pero... Ese es el error, porque es una bruta ciudad. Ese es el error, sí. Y es una ciudad que históricamente dio artistas también, sobre todo en la música. Y bueno. A pesar de las diagonales. A pesar de las diagonales podían llegar a las salas de ensayo tranquilos. Claro. Nachito, ¿y hoy viniste a Buenos Aires por nosotros nada más? Vine por el programa y lo que estoy haciendo hace un mes más o menos es venir cada tanto a filmar. Y no sé, me junté con Nico detrás y que fue a La Plata. Y que volvimos acá y como que filmamos, hicimos como un encuentro de mini básquet. Que él fue a filmar allá y volví a filmar acá. Y vine por el programa de hoy y después el jueves voy a hacer un stream con Grego Roselo. Muy bien. Ah, pero dormís acá ahora. Y yo dije, lunes, no me voy a dormir. Dije, me quedo martes y miércoles, hago algo. ¿Y te quedás en la casa de tu hermano? No, me quedo en la casa de Lucas, la oriente. Muy bien. Que por ahí se está enterando ahora que me quedo en su casa. ¿Le caes con algo o hay que caer con... Mándale mensajes a Lucas que... No, le caigo generalmente una gaseosa, unas galletitas. Poco, poco. La verdad, si te vas a quedar cuatro días, unas gaseosas galletitas es poco. Encima no se está enterando. No lo sabe todavía. Pero qué sorpresa, Sebastián. Eso es verdad. Que le suene el timbre. ¿Y vos estás seguro que Lucas no está con otra persona, por ejemplo? Esas son las apuestas que hago yo al venir acá. Porque puede haber otro Nachito Saralegui en otra radio. El de Shelbyville, que esté en otra radio y vaya lo de Lucas. Puede ser, puede ser. Pero ahora no te jodas. ¿Y traes ropa para los cuatro días o así? Tengo mi valijita. Ah, excelente. Tengo una valijita con cositas ahí para filmar. Excelente. Me vengo con mi stock. Bien. ¿Te quedás a Fútbol o Muerte, Nachito? Me quedo a Fútbol o Muerte. Bueno. Un placer. Preparate porque es con todo. Sí, es duro. Con todo. Es muy duro. Es al hueso. Nachito Saralegui, hoy aquí en Vuelta y Media, se queda para Fútbol o Muerte. Don't look at me.